El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Miguel Villaseñor, un mexicano acusado de atropellar y matar a dos jóvenes en Louisville, Kentucky, ha sido deportado ocho veces. Miguel Villaseñor escapó a pie después de atropellar con una camioneta Chevy a las dos mujeres. Ellas habían bajado de su vehículo debido a un accidente en el circuito exterior de la ciudad el 22 de octubre. Miguel Villaseñor entró a Estados Unidos por Texas. Por este caso, el gobernador del estado, Greg Abbott, pidió cerrar la frontera con México. Y no es la primera vez que el gobernador Abbott habla en contra de los migrantes. Lo hizo apenas hace dos semanas. Abbott es un crítico opositor de las llamadas ciudades santuario para migrantes, donde no se puede detener a una persona por su condición migratoria. No importa en qué jurisdicción estés en el estado de Texas, vas a cumplir con la ley. Mientras tanto, Miguel Villaseñor sigue prófugo. Si es detenido, pasaría dos años en prisión tan solo por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos por novena ocasión. Esto, más la condena que podría recibir si es encontrado culpable en el caso que lo involucran.